www.elsonidopegaso.com.mx El sol del reloj salió, la gente muy asustada, perezo malucar, se tiraron a la calle y empezaron a gritar. Así que no se quema el ponte, así que no se quema el ponte, tomaron la nebulina, se llenaron de terror. Y gritaban en la cima, esta es la ira de Dios, este es el juicio final, el diluvio fue con agua y en este quema. Así que no se quema el ponte, así que no se quema el ponte, así que durante el día, mi pueblo es una tragedia. Hasta que llegó la tarde, el sol se interrumpió en la tierra, así que no se quema el ponte, así que no se quema el ponte. ¡Quema! ¡Claro, claro! ¡Oye! El sol se quema el ponte, así que no se quema el ponte, así que no se quema el ponte, tomaron la nebulina, se llenaron de terror. Ni gritaban en la cima, ni gritaban en la cima, ni gritaban en la cima, esta es la ira de Dios, este es el juicio final, el diluvio fue con agua y en este quema el ponte. Así que no se quema el ponte, así que durante el día, mi pueblo es una tragedia. Hasta que llegó la tarde, el sol se interrumpió en la cima, así que no se quema el ponte, así que no se quema el ponte. ¡Claro! 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 ¡Claro!